Música Este curso está dedicado a explorar y practicar formas de representación artística a través de las manos. El objetivo fundamental es el de conocer diversos recursos expresivos al mismo tiempo que se adquieren nuevas habilidades en la coordinación motriz. A través de novedosas y divertidas canciones se representan escenas actuadas con las manos. Estas representaciones combinen el canto con la expresión corporal y la expresión dramática. Con técnicas originales, los participantes construirán y darán vida a sus personajes, dotándolos poco a poco de una voz, un estilo y una fisonomía propias. Música